Bienvenidos a un contenido más del canal. Arrancamos con toda la información aquí en Gol Viral. Tras una serie de resultados negativos al mando de Juan Reynoso, la selección peruana espera mejorar bajo la dirección técnica de Jorge Fossati. Sin embargo, antes de volver al ruedo de manera oficial, el combinado nacional disputará una serie de amistosos de suma importancia. Según se pudo conocer, uno de los equipos de los que enfrentaría la bicolor sería Italia. Esta noticia no fue bien recibida por los medios del país europeo, quienes sorprendieron al realizar una inesperada comparación. Fue el portal italiano La Gaceta de los Sports el que se encargó de informar acerca del amistoso entre ambas escuadras, dando a conocer detalles exclusivos como por ejemplo el día y la hora en que se jugará el duelo. El 20 habrá un amistoso contra Perú en Miami, el 24 pruebas una vez más con Ecuador. En Filadelfia no es la prestigiosa cita que se había difundido en Argentina por un rumor lanzado por TNT Sports. La revancha contra el albiceleste por la finalísima de junio de 2022 en Wembley, sino dos citas con rivales sudamericanos de discreto nivel como lo desea el comando técnico. Se puede leer, cabe resaltar que el elenco Azurri mantiene una gran deuda en su hinchada. Luego de que no lograra clasificar los dos mundiales últimos, haber contado con una plantilla con jugadores de renombre, no le fue suficiente para conseguir un cubo, por lo que ahora su principal objetivo será mostrar su mejor nivel para poder regresar al máximo certamen del fútbol internacional. Como fue la única vez que se enfrentaron, todo parece indicar que Perú e Italia volverán a encontrarse y lo harán por segunda vez en la historia. La primera y la única vez se dio en una Copa del Mundo en un partido más. Qué memorable en aquella ocasión el marcador quedó igualado 1 a 1, resultado que dejó más que impresionado al público asistente. El técnico Enzo Bershot, que semanas después se convirtió en campeón del mundo, planteó la siguiente alineación. Dino Sof en el arco, Cabrini, Colovato, Gentile y Sira en la defensa. Antonioni, Marini, Tardelli y Conti se ubicaron en el medio campo, mientras que Graciani y Rossi se encargaron de liderar el ataque. Pero con el brasileño Tim Almando, mandó el siguiente once Ramón Quiroga bajo los tres palos Duarte, Salguero, Díaz y Olachea como defensores. Velasquez, Cueto, Uribe y Cubías en la volante. Arriba se ubicaron Barbadillo y Ulitas. Fue un encuentro intenso de inicio a fin. Fue la zurra la que dio el primer paso a través de Bruno Conti los 18 minutos, mientras que la blanca y roja logró empatar el marcador a los minutos finales a los 83. Gracias al tanto del panadero Díaz, Luis Advínculo, lateral nacional que desempeña actualmente en Boca Juniors de la Liga Profesional de la Argentina, ha salido al paso para aclarar sus recientes exhibiciones con la Perú en las eliminatorias Norteamérica 2026. En la última victoria estuvo en Boca de Todos por haber ocasionado una amonestación que devino en una suspensión para el último cotejo del año. Una vez que Advíncula quedó fuera el cuerpo técnico de aquel entonces entrenador, Juan Reynoso lo desafectó pensando en otros futbolistas incluidos en la nómina. Al quedar desconvocado, Luis se presentó en la Ribera para entrenar con los Genaises, despertando la indignación de la prensa deportiva y las críticas de los simpatizantes de la selección peruana. El rayo guardó silencio algunas semanas hasta que iniciando el 2024 decidió referirse al tema en conversación con un programa de YouTube. Aclaró que la situación lo mortificó demasiado, sobre todo por la manera en como los medios de comunicación establecieron una teoría falsa involucrando su sentido del deber. Dos periodistas dijeron que me habían sacado la tarjeta contra Bolivia en La Paz para irme a jugar a Boca y pusieron en tela. De juicio mi profesionalismo adelantó Luis con indignación, añadiendo que la gente venía a decirme que ya no me quería en la selección, que era un caón que lo había hecho simplemente para irme a Boca. La explicación de Luis advíncula la amonestación en el Hernando Siles de La Paz. Las imágenes son claras. Después del 2 a 0 de los locales convertido por el medio centro, Ramiro Baca, varios integrantes de Perú, cercaron al árbitro para increpar la legalidad de la conquista. Uno de los más efusivos en el momento del reclamo fue Advíncula quien incluso percibió al silbante señalándole su disconformidad con la decisión. En ese momento que el juez de la contienda sin pensarlo demasiado a lo castigo, con la amonestación para el lateral peruano la decisión fue apresurada y equivocada, simplemente me acerqué y le dije que revise la jugada, hubo palabras sueces, pero yo no dije nada y cuando él me saca la María dije ¿Por qué me sacas a María si no dije nada? Las revoluciones fueron tan altas que no se percató que contaba con una advertencia de un duelo clasificatorio anterior. En el momento ni me acordé, yo me acordé cuando él recién me saca la María y yo me quería morir. Me sentía muy mal, mencionó. En esa misma sintonía específico que se quedó con la selección hasta que el cuerpo técnico decidió su desconvocatoria. Yo me quedé, no me fui a Argentina, yo me quedé y entrené al día siguiente y estuve con el grupo. Eso me molestó porque yo he jugado infiltrado, he dejado muchísimas cosas por la selección y me gusta hacerlo juegue o no juegue. Comento al futbolista de Boca Juniors. Respeto la opinión de los periodistas, la respeto. No me gusta que muchos, no puedo decir todos, creen que son los dueños de la verdad. Ellos simplemente dicen mis fuentes, mis fuentes y mis fuentes. Y hubieron dos periodistas que dijeron que me había sacado la tarjeta para irme a jugar a Boca y pusieron en tela de juicio mi profesionalismo. Gente a decirme que yo no quería ir a la selección, que era un cagón, que lo había hecho simplemente por irme a Boca, no sé qué. Yo simplemente me acerqué y le dije, pero estaba revisando la jugada. Yo solamente le decía que revise la jugada. Hubieron palabras oeses, pero yo no dije nada. Cuando él me saca la María yo le digo, pero ¿por qué me saca la María si yo no te dije nada? ¿Y te acordabas que tenías una posible suspensión si te sacaban la María o no? En el momento ni me acordé, hermano. Yo me acordé cuando él recién me saca la María. Por eso después de ahí yo me quería morir. Y me preguntaba y le decía, no, Esteban me sacó la María y ahora me pierdo el próximo partido. Yo me sentía hasta el culo. Y muy aparte de eso, yo me quedé. No es que de Bolivia me fui a Argentina o vine aquí y me fui a Argentina. Yo me quedé, yo entrené al otro día. Yo me quedé con el grupo. Eso me molestó porque yo he jugado infiltrado. He dejado muchísimas cosas por la selección porque amo mi selección. Me gusta jugar por mi selección. Me gusta estar, siempre me gusta estar. Juegue, no juegue. Siempre me gusta estar. Luis Avíncula. ¿Qué pasó con Luis Avíncula? ¿Se acuerdan que a Avíncula le sacaron la tarjeta María contra Bolivia? Y decían, se hizo sacar la tarjeta María porque Avíncula tiene que jugar con Boca Junior. Tenía que ganar el campeonato, estaba jugando Copa Libertador y todo eso. Que él fue y lo insultó al árbitro para que le saque la María. Que con eso no pudo jugar contra Venezuela el último partido. Bueno, él habló sobre lo que pasó en ese partido. Vamos a escucharlo porque lo hicieron, pero lo rebolicaron, le pisaron, le pisaron las piernas, lo dieron vuelta. ¿Por qué? Porque se había sacado la tarjeta María. Vamos a ver lo que dijo Luchito. Si realmente se la sacó o qué dice de la prensa o de los hinchas de la selección que lo atacaron un montón por haberse sacado esa tarjeta o porque le sacaron la tarjeta María. Vamos a ver. Dos periodistas que dijeron que me había sacado la tarjeta para irme a jugar a Boca y pusieron en tela de juicio mi profesionalismo. Gente a decirme que yo no quería la selección, que era un cabrón, que lo había hecho simplemente por irme a Boca, no sé qué. Yo simplemente me acerqué, estaba revisando la jugada y solamente le decía que revisen la jugada. Hubieron palabras a veces, pero yo no dije nada. Y estaba Luchito, bueno, ¿ves qué pasó? Para mí sí, fue hablar con el team como todos los jugadores y el árbitro dice, paga el primero, sigue vuelta y el primero. Bueno, lo vio Luchito y chao, sacó María, no puedo jugar contra Venezuela. Pero cuando empiezan los entrenamientos o para ver qué jugadores va a utilizar el técnico uruguayo a cara de lo que se viene en esta fecha doble. También después se viene el 20 de junio, se viene la Copa América, después tenemos la eliminatoria. O sea, tiene un año espectacular para la selección con tantos campeonatos que se están viniendo. Palabra, palabra clave la que mencionaba Checho, ¿no? ¿Qué jugadores va a usar? Se viene el Preolímpico Sub-23 a arrancar ahorita nada más el 20 de enero. Y ahí es donde iniciarían los trabajos del profesor Jorge Fosati y de su cuerpo técnico. No está confirmado si es él mismo o parte del cuerpo técnico el que va a viajar a este Preolímpico Sub-23 que se va a disputar en Venezuela. Pero es parte del trabajo, parte de la tarea que va a tener que tener para poder ver el desarrollo y el juego de estos muchachos que seguramente también pueden aportar al primer equipo o a la selección absoluta en este caso. Los trabajos en sí con los seleccionados arrancan con esta primera fecha doble en marzo. Estos dos amistosos que vamos a tener, uno de ellos podría ser Italia, el otro Guatemala, como también lo mencionabas. Luego tenemos otra fecha doble de amistosos en junio previo a la Copa América. Luego tenemos la Copa América y ahí reiniciamos las eliminatorias 2026 en donde seguramente el trabajo va a tener que ser arduo y esperando poder llegar a una clasificación al mundial. ¿Y tú qué opinas sobre estas declaraciones de Luis Advíncula tras las duras críticas que recibió en su momento? ¿Fueron justas? Coméntanos en la parte de abajo y nos vemos en la próxima aquí en Gol Viral.